Dos días de duelo decretó la Alcaldía de La Paz por el fallecimiento del dirigente Benjamín Calderón. En Valledupar, diferentes actores de la política expresaron sus condolencias por su partida. Benjamín Calderón Cotes, de 71 años, perdió la batalla al COVID-19 luego de permanecer 29 días recluido en la clínica Porto Azul de la ciudad de Barranquilla. Las secuelas desatadas por el virus llevaron a intubarlo en la unidad de cuidados intensivos, además de dializarlo, pero las complicaciones fueron avanzando pese a que el empresario ya había sido vacunado contra el virus, pero se contagió antes de haber logrado la inmunización. Calderón Cotes, empresario de Supergiros, era uno de los mayores generadores de empleo en el departamento del Cesar. Era oriundo del municipio de La Paz, población que está conmocionada con esta pérdida debido a la influencia económica y política que Benjamín Calderón tenía en el territorio. Fue licenciado de Biología, exdocente y exsecretario de Gobierno del municipio de Baicao, La Guajira, además de empresario de juegos de azar desde hace muchos años. Condolencias. Su muerte ha causado consternación entre gobernantes, políticos y comunidad en general, quienes a través de un mensaje han expresado el dolor que ha causado la inesperada partida de Benjamín Calderón. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, manifestó a través de su cuenta oficial en Twitter, Benjamín Calderón Cotes, ¡Qué triste estamos por tu partida! Es duro comenzar el día con esta lamentable noticia. Te recordaremos por siempre con cariño y afecto por tu calidad de persona y tu bondad. Tu pueblo La Paz te llora y en todo el Cesar se siente. ¡Vuela alto, Benja! Asimismo, el alcalde de Valledupar, Melio Castro, lamentó la pérdida del empresario Benjamín Calderón Cotes, un ser humano de grandes cualidades. A sus familiares y amigos, extiendo mi solidaridad. Descansa en paz. Martín Zuleta Mieles, alcalde del municipio de La Paz de donde era Oriundo Calderón, expresó, La huella que dejas en la historia del municipio de La Paz es indeleble. Quedarás en las páginas doradas como el hombre que entendió muy pronto la importancia del empresario y no se quedó con nada que pudiera compartir con sus paisanos. Tu partida. La lloramos centenares de familias pacíficas que gozamos de tu sentido de colaboración, generosidad y hermandad. Preocupado siempre por el progreso de tu pueblo, tendiste la mano a pacíficos que encontraron en ti un respaldo firme para salir adelante. No hay manera de no sentir el corazón magullado. Lamentamos la partida del amigo, empresario y líder político de nuestra región, Benjamín Calderón Cotes, hombre de visión y compromiso para los municipios del Cesar. A sus familiares, amigos y empleados, nuestras condolencias, expresó Jorge Popo Barros Géneco, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Departamental del Cesar. También era hermano del dirigente, exsecretario de Educación y exdiputado Juan Calderón, tío del excandidato a la gobernación Arturo Calderón. Su cuerpo fue trasladado al municipio de La Paz, donde fue despedido como un habitante muy querido y que siempre recordarán. Pienso que la palabra que más lo identifica él y lo define como su personalidad era un líder que en los ámbitos de su vida particular y profesional y económica siempre le puso mucha pasión a las actividades que emprendía, por eso se destacó y fue creciendo, dándole muchos frutos y pues le va a hacer mucha falta al departamento, al municipio de La Paz, a mucha gente y nosotros como familiares primero agradecemos las oraciones y todo y segundo pues le damos un hasta luego a este tío que fue muy especial en todos los ámbitos, como lo dije ahorita y sobre todo que fue un gran familiar. Un hombre muy trabajador, sobre todo emprendedor, un hombre de empresa, muy inteligente para eso, desde sus cuestiones del campo como igualmente en la ciudad, generador de empleo que siempre fue una de sus preocupaciones, buscarle oportunidad a las demás personas, a la familia, pero aparte de la familia a todos en general, que le gustaba la política toda la vida, que eso es raro ver el empresario que también le guste la política, que era apasionado igualmente con la política y la utilizaba más que todo eso para ser como que una rampa para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Para mí es un ejemplo de emprendimiento, un hombre luchador, un hombre de paz, un líder indiscutible que deja un legado y que siempre me llamó la atención, que era un hombre que lograba lo que se proponía y le sirvió mucho a su pueblo y creo que generó un desarrollo importante de empleo y de empresa en el departamento del Cesar. Creo que él habló fue con su trabajo, él habló fue con su tenacidad y creo que es un buen ejemplo de empresario que le sirvió mucho al departamento del Cesar. Gracias.